Grupo Cero Televisión Buenas tardes, Norma, sí, ya estamos en el aire, estamos en el aire, flotando en una nube de cristal que pasa y se va, eso. Muy bien, muy bien, y podemos ver a través de lo de cristal, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal va llevando? Bien, bueno, cada vez es un reto superior, ¿no? Cada semana es un reto superior, cada semana es una cosa un poco diferente. Sí, además se van terminando los productos que vas usando, las cremas me quedé sin crema, el pelo me quedé sin peluquería, las uñas tengo un esmalte permanente que no me lo puedo sacar por nada del mundo, es un desastre, la verdad, en lo personal. Es un desastre. Es interesante, ¿no? Todos los servicios que solemos utilizar ahí del exterior, lo que nos hace falta de los servicios exteriores. Y claro, que necesitas algo y hay que posponerlo, no se puede, la necesidad ahora queda postergada. Pero creo que vi que había servicios de peluquería a domicilio. Sí. No sé, hay chicas que van a hacer la limpieza a la casa. Ah, sí. Ya, sí, hay algunas que... Ah. Bueno, me imagino que no está autorizada, ¿no? Pero lo de peluquería me pareció que lo vi, pero no sé si era un... Sí, sí, no, está autorizado en TV, en la televisión dicen, de que puede ir el peluquero a tu casa. Sí, ¿no? Quería domicilio, sí, eso está autorizado. Pero bueno, nada se desenvuelve tranquilamente, porque hay muchas amenazas, ¿no? De que haya una reinfección, de que pase algo trágico, de que ahora es lo peor, que todavía no vino. No se tranquiliza el ambiente, ¿no? Es una situación a la cual vamos a tener que ver cómo podemos responder, ¿no? Sí, es así. Bueno, entre tanto seguimos, ¿no? Entre tanto seguimos, sí. Entre tanto, sí. Entre tanto seguimos, ¿cómo se llama? En busca de comida. ¡Uuuh! La situación es grave, sí. Comienza, ¿eh? Voy a poner los anteojos que veo mejor. Ahí estamos, ¿no? En busca de comida, decidí irme de viaje, tal vez para salir de este tiempo liso que me deja lisa, sin asperezas pero llena de inquietudes. Esta vez no preguntaré por el futuro porque ya no me importa cuándo terminará esta sorprendente tirada de cartas que dejó al mundo paralizado, sin actividad. Es como un sueño preliminar, como para hacer creer que a veces se puede esperar una semana o dos o cien hasta que el mundo cambie, o que si bien no cambie, que pase esta monotonía que hace impensable que alguna vez hubo una ráfaga que nos atravesaba y nos juntaba, una ráfaga caliente y viva. A veces la espera me vuelve incrédula, y no sé qué es esperar bien, o no esperar, que ocurra nada más lo que está ocurriendo, una quietud que se resuelve en un impulso de huir y es por eso que decidí hacer este viaje. Llegué a una estación de trenes que era como cualquier estación, con andenes separados por puerta de hierro, que ordenaban al tumulto. El hall era más bien un dormitorio, donde los que esperan estaban acostados, durmiendo con un solo ojo y con el otro vigilando el equipaje. La luz se filtraba con un pálido color blanco que no era real, un color que no pesaba ni tenía ninguna solidez, como si fuese un falso sol o un falso claro de luna, que se apoyaba sobre los vidrios del pol, como si fuese una especie de pescado plateado pero sobresaltado. Todos tenían cara de ocultar algo, pero se notaba de lejos que todos estaban resfriados, creyendo que eso no era nada y que seguramente mañana estarían mejor. Sin embargo, era un refrío intolerable, era el refrío de la respiración y del alma, y detrás la sombra negra que caía sobre ellos como un manto para cubrir su fatiga y tener solo la preocupación de tener un descanso, descansar de este mundo tan febrilmente convulso, con tanta preocupación y tantas muertes, descontadas día a día, el descanso en que todo se detiene y al que todos aspiraban. Europa, Europa debería poder descansar sobre Asia, pero Europa no puede descansar sobre nadie. El tiempo se ha terminado, ahora queda una brutal agitación. Descansando sobre la quietud de un mundo inmóvil que reparte algo levemente excesivo, algo que todo el mundo siente, algo doloroso en todo y en lo que se despliega la misma irrealidad. No eran rostros meditabundos, sino pegajosos o más bien pegados. Se divisaban también algunas caras de ancianos que me hacían pensar en los verdaderos padres de la humanidad, pero no encontraba ningún chisporroteo por ningún lado, no había ninguna humanidad que lo sorprendiese, nada podía perturbarlo, ni siquiera el sacudón del amor que lo despertase de ese brusco y gran abandono. Había una extrema serenidad, como la serenidad que a veces alcanza el poder y todo era una magia en el centro de otra magia, pero se notaba en el aire que todos ellos estaban perseguidos por el temor, un temor de ser excluidos del universo, el temor de un infierno presentido. Decidí yo también sentarme a esperar, porque todos estaban esperando sin saber lo que esperaban, y me adormecí. Entre vapores del sueño me encontré de pronto entrando en un templo. Sus adornos eran severos, puramente geométricos. El tiempo flotaba ahí adentro. En el fondo, una puerta que era como una ola, se levantaba hasta tocar la cúpula, la inmensa cúpula en la que todos estábamos sumergidos. Tal vez en mis adentros yo sabía que era un viaje imaginario donde yo no estaba. Alguien que no era yo había creado ese paraje que correspondía a una invención ajena, pero mías eran la sorpresa, la emoción, la excitación. Salí del templo y me encontré en el hormiguero de la calle. Estaba sola entre hombres, la mayoría altos y flacos, sin hombros, sin pantorrillas, sin músculos, más bien femeninos, con un admirable cabello negro, viviente, flexible, sentado donde les daba la gana. Cuando cansados de llevar una canasta, la tiraban al suelo y se repatingaban, encontrando por ahí un peluquero en la calle o en una esquina, o aquel otro que ofrece sus oficios en plena calle, donde el que tiene ganas de rezar, reza, de cantar, canta, en voz a cuello vendiendo algo. Me di cuenta que era una ciudad donde veía solo a hombres por la calle. Estar entre hombres me causó una impresión extraordinaria. Las mujeres en las casas no salían a la calle. Todos iban de a pie, eran peatones, no se veía en ningún coche. Inundaban las aceras estos hombres altos, flacos, sin caderas, sin hombros, sin ademanes, sin risas, peripatéticos. Llevaban una diversidad de trajes. Los más dignos seguramente eran los que iban desnudos. Otros llevaban togas con faldones echados para atrás. Eran demasiado numerosos. Pero todos iban seguros de sí mismos, con una mirada de espejo, una sinceridad insidiosa, y un descaro especial cuando meditaban con las piernas cruzadas, con miradas perfectas, sin altos, ni bajos, sin defectos, sin éxito, sin percibir esa realidad, porque estaban prendidos a otra red. De pronto cruzó la calle una pandilla de monos, mendicantes. Trepada sobre una piedra puntiaguda de una manera increíble, estaba una cabra amarilla, un cuervo posado sobre la cabra, y también la pánica presencia, que no se puede nombrar, pero que se presiente por su pesadez y su tamaño, los elefantes. Los elefantes eran muy apreciados por estos habitantes, porque son los que existen para adentro, los que viven retirados. Animales sin impulsos, lentos y pesados, son queridos, pero ellos no se dan por aludidos. Y allí comienza la invasión. Los hay por todos lados, cruzan las calles, se atraviesan en una vereda, y la hacen intransitable, defecan ante los automóviles lujosos, se detienen a examinar las tiendas, se instalan en cualquier descanso, pasto es lo que buscan, comida. Todo se vuelve especialmente lento, parece que no hay ninguna prisa, no puedo oír sus pensamientos, pero una vez me dijeron que da lo mismo una realidad que una realidad imaginada. La realidad es que a este viaje le falta mucho para ser real, pero en vez de hombres, la calle se llenó de animales que venían buscando el pasto, el mundo, transformado en comida. Desandar el camino, me digo, volver a la primera letra, hacia la piedra, crían pasto y solo encuentran tinieblas, comen tinieblas, comen olvido, comen mundo suspendido en la sombra, comen un mundo que no tiene nombre. Un intenso frío me despierta. Se ha inmovilizado el mundo. El espacio es de vidrio, el vidrio es de aire. Todo el tiempo tomó la forma de una pausa. Apenas puedo abrir los ojos, pero veo todo verde. El recinto de la estación de trenes se tiñó de verde, de un pasto verde, ese que venían a buscar los animales, los únicos que se animaron a convertir el mundo civilizado en comida. Y ahí terminó. Muy bien. Muy bien. Buenísimo el cuento. Sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. La realidad. Te grabaste ahí todo lo que inventaste. Todo el principio que parece que ya entramos ahí en un sueño. Sí. Los que duermen ahí, que me voy de viaje. Así estamos en la estación y están los que duermen con un solo ojo porque el otro está vigilando las maletas. Está buenísimo. El clima. El clima de esa estación de tren por la cual tendría que irme de viaje, pero el viaje fue el sueño ese. Sí, sí. Fue otra cosa. Pero buenísimo. Pero, ¿y cómo termina con eso del pasto, de los animales? Porque después se ve que los animales han invadido la ciudad, ¿no? La ciudad. está pasando actualmente, ¿no? Sí. Buscando comida, ¿no? Los patos del retiro en Madrid que están saliendo para ver si encuentran ahí comida. Sí. El mundo transformado en comida, querían. Ah, sí, sí. Transformaron el mundo en comida, buscando la comida, ¿no? Claro que entré. De ahí viene la interrupción después, la reflexión, ¿no? Volver al principio, la primera letra y después viene un frío y me despierto y veo todo verde. Verde pasta, verde trío, verde que te quiero verde, ¿no? Ay, qué bueno también esa puerta, ¿no? Que estabas en tu sueño porque, claro, te duermes dentro de tu propio sueño duermes. ¿No? Porque hay como un primer sueño que no está dicho que es un sueño y después tú dices me acosté y me adormecí. Sí. Y entonces ahí te vas así con una puerta donde que tiene forma de ola, que tiene todo un movimiento de ola y que hay un montón de imágenes así. Lindísimas, ¿no? Era como entrar en una pintura. Sí. Como este, cuando hablo del templo, ¿no? Que hay un templo ahí con dibujos muy geométricos y la cúpula abajo estábamos. Ah, sí, sí, sí. Hola. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Con la pintura, así, un viaje a la India también me fui un ratito. Bueno, y con los elefantes enseguida. Sí, Y sí, son cosas también, ¿no? De la India, esa manera de estar en el mundo, de esa, ¿no? Está genial, ¿eh? Muy bien. Te la jugaste bien, ahí, estuvo muy bien. Bueno, yo he seleccionado un poema de Vivir en Madrid que se llama ¿Amo la verdad? Yo no buscaba un desnudo extraordinario que llevase las sombras de un vestuario, ni tenía enemigos con sueños evitables, con los ojos rayados por la envidia. Todo era un mundo de cuerpos amasados sin dolor en la ignorancia, como un otoño sin gemidos escapando de las hojas de los árboles, una lluvia nocturna amacando pesadillas donde llora el espanto que no que no te quiero ¿verdad? Y el pudor se sumerge en un mundo de ríos secuestrados con sus cauces vacíos donde dejo de creer en las palabras y sos una mentira vertida en venas destrozadas donde se apagan los colores porque no encuentro lo que busco y lo encontrado se pierde en lo imposible y un pensamiento inmundo me corroe en tanto en las alcantarillas se alza un olor de carne putrefacta y no soy más que esta pesaría donde el espanto llora mientras te digo a gritos que estoy viva aunque la luna desfallezca entre las nubes impidiendo el vuelo de las aves que no te quiero porque quiero mi voz un poco libertaria lamiendo el mundo a modo de castigo porque soy una hoja leída a contramano y me persigue el llanto de los hombres y no puedo avanzar sobre superficies que tú evitas entre escollos del mar y lágrimas vertidas clamando un poco del amor humano me estás buscando lo sé pero te niego el alba porque tropiezo con la dura eternidad buscando un equilibrio que no encuentro para ti mientras en la escollera veo mover los barcos encallados que ignoran lo que soy con mis ojos despiertos y mi costado abierto alienta las cenizas que mueven mis vestidos tratando de tapar la eterna quemadura del sometimiento asesinato buscando buscando el mármol de una dios del que salgo ilesa porque a pesar de vos quisiera navegar por el espacio ese es otro sueñito que no te quiero la verdad no la quiere la verdad claro muy bien muy bien entonces claro por eso que puedes soñar también que puedes soñar sin ninguna que bien como en tu escritura abandonaste la razón como pudiste abandonar ahí esos prejuicios sociales como se los ve como lejanos que no están bueno quizás de vez en cuando estudiando bien seguramente se encontrará algo pero no y si no encuentras nada digo de la razón de la lógica de los prejuicios de la ideología no porque ahí acabas de romper acabas de romper ahí eso no te quiero verdad quien la quiere la verdad ah bueno es otra forma de pensar pero que en principio todos van con la banderita diciendo que que la quieren que necesitan saber la verdad es mentira es mentira pero es una verdad también que huye claro claro sobre todo la que tiene que ver con él pero también en los en la información actualmente quien quiere todo el mundo acepta lo que te dice la televisión como cierto y van a mirar los periódicos y se siguen alimentando de lo que te dan de comer el otro día vi en en un periódico que bueno era un periódico así de estos franceses que enseñaba a quien pertenece los 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 medios los medios ¿no? los medios ¿cómo se dice? los medios en Francia ¿no? ¿a quién financia? ¿quién financia las televisiones los periódicos y todo eso? la prensa son diferentes grupos son muchos grupos diferentes pero todas entonces dice familias son familias que se han hecho con mucho dinero y que dominan una cantidad de informaciones por ejemplo dicen que en Francia hay muchas empresas de armamento que venden armas que son los dueños de los periódicos ah claro por eso que no ves no ves ninguna noticia sobre ese tipo de empresas nunca se habla de eso ¿no? solamente cuando se les interesa claro bueno pero es un poder ¿cómo fue nombrado? ¿el cuarto poder o el quinto poder? ¿no sé? ¿no? sí, sí, sí el sí, pero que ¿es el poder o es el el brazo armado? es el brazo armado del poder ese no es el poder del hombre el poder hacer ¿no? este juego salvo de la impotencia el poder no este es un poder macabro ¿no? para transformar la mente de de las personas y hacer que todo el universo sea un solo pensamiento eso es como imposible ¿no? pero que atrevidos que atrevidos ¿no? sí, sí pero que es eso lo que pretenden ¿no? con el corona también es un poco lo que están enseñando porque los las noticias que nosotros tenemos aquí en España deben ser ahí muy similares en los otros países digo, en la idea ¿no? ¿de qué hablamos? coronavirus ¿en qué situación estamos? pues te lo cuento infectados más menos cuántos muertos más menos qué país medidas no sé qué digo, de qué hablan claro ¿no? me barrieron con la imaginación también porque a la pregunta ¿cómo te va? y a usted ¿cómo le va? ¿no? y entonces uno imaginaba yo no sé no es decir bien, mal uno imaginaba desplegaba su novela y ¿eh? su imaginación ahora en esa pregunta no tiene más que una sola respuesta ¿estás bien? ¿estás vivo? ¿sano? ¿eh? ¿estás sano ¿no? que no se den el corona viste que me han dicho que incluso que funciona que funciona allá en Barcelona en Cataluña que tienen una aplicación que pones en el móvil y que la aplicación te dice que hay gente alrededor tuyo está infectada ¿ah sí? entonces para no acercarte viste que los cuentos de ciencia ficción es como ahora para tener las ideas de ciencia ficción hay que sí es verdad ¿no? parece como un cuento de ciencia ficción ¿no? pues como una cosa increíble es que cuando sales a la calle estás así y los ves todos ahí con las mascarillas y dice ¿qué? cada uno con su modelo cada uno con su modelo de mascarilla pero y después la soledad ¿no? son calles intransitadas son calles no recorridas no tiene la marca de los pasos ¿no? había un graffiti en mi barrio un graffiti escrito en la pared las veredas extrañan el ruido de tus pasos ¿no? porque si es a la calle para transitarla ¿no? pero bueno eso ahora estamos en otra estamos en otra sin elección además ¿no? que también la decisión no cuenta no hay una decisión de enfermarse ¿no? hay una decisión inconsciente bueno yo no me contagio porque quedó mi defensa pero en general en el mundo nadie decidió de que había que vivir aislado ¿no? de que había que vivir en soledad de que había que vivir sin contacto de pie sin contagiarte un poquito ¿pero de qué? ¿de qué nos contagiábamos? de la sonrisa del otro de la risa del otro de la idea del otro nos contagiábamos íbamos y contábamos con lo que el otro nos decía ¿no? y había contagios pero esto es un contagio muy biológico ¿no? muy deshumanizado pues yo estoy mirando Norma estoy mirando muchas películas ahí argentinas de los años 50 60 de Leopoldo Torres Nielsen por ejemplo entre otros con actores como Alfredo ¿cómo se llamaba? Alfredo Alcón eso el guapo y con la tita Merelo y esas cosas ¿no? pero que es interesante son los guiones son los guiones porque eran seres humanos que tenían problemáticas de seres humanos y además que te hace la descripción de una sociedad de una sociedad reprimida acabo de ver una la sociedad reprimida que la mujer no se le podía todo lo que se acercaba a lo sexual a reprimir pero se decía ahí en las conversaciones era clarísimo ¿no? que ahora todo eso no aparece hay como un filtro como no se sabe solamente se hace la descripción ah mira que no sé como si solamente estuviésemos hablando de descripciones de las cosas de la imagen ¿no? de la imagen sin imaginación la imagen como te la muestra la cámara son imágenes ¿no? pero falta la otra representación porque te pongo un poco de teoría para decirte que en el psiquismo hay dos clases de representaciones la que entra por los ojos que son las imágenes ¿no? las figuras y la que entra por el oído que son las palabras y acá no hay palabra no entran las palabras porque la palabra se acható se hizo lisa ya tiene ¿no? perdió el doble sentido ¿vos escuchaste decir este doble sentido? si hasta a él pirojo lo han abolido que era una metáfora callejera estuvo en cuestión el pirojo ¿viste? que si te decían era una agresión sexual cuando el otro inventaba ahí un verso como los payadores bueno en la Argentina bueno pero acá también ¿no? que le cantan la nana de cebolla y el otro ¿no? del pueblo vivido bueno pero entonces está bien hay que volver a crear nuevos piropos no ir a esas brutalidades que suelen decir hay algunos hombres por las calles que tienen que aprender a dar piropos para que no puedan decir me está acosando estoy recitando versos señora que agresión ¿no? así es bueno que tenemos que el otro día un señor en la calle me dijo señorita me puse tan contenta como si hubiese dicho sos una reina claro claro sí que es más importante la palabra ¿no? que eso así que a jugar con la palabra a jugar con la palabra bueno y con el invento ¿no? con la imaginación era en mayo del 68 era que escribían en las paredes la imaginación al poder sí puede ser sí ¿no? puede ser la imaginación al poder claro y a lo mejor esto ya pasó ¿no? en el mundo bueno pero que no está mal digo volver a esto con esa idea ¿no? la imaginación al poder digo que es un es un representativo y sí pero que ahí era para romper algo aquí es para no dejarse embargar por ¿no? por todo lo que está pasando si no pero después también que entienden por imaginación pero bueno ah bueno sí está la imaginación del delirio no porque claro la imaginación de tu cuento la imaginación de tu cuento eso es que ¿no? que tienes el sistema inmunitario con ese cuento ¿no? que tienes 15 días ahí pero ya que no te puede pasar nada con un cuento así así que a seguir a seguir muy bien muy bien bueno seguimos gracias hasta el próximo día ok gracias a ti Norma hasta luego chao chao hasta luego chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 ¡Gracias!